En el Aeropuerto Internacional General Roberto Fierro Villalobos, padres y madres de familia, así como personal docente y administrativo, recibieron entreporras y aplausos a alumnas y alumnos ganadores de la Olimpiada del Conocimiento Infantil. Después de haber participado en la Convivencia Cultural 2018, celebrada en la Ciudad de México, evento en el cual pudieron además conocer y saludar al Presidente de la República. En total, 29 estudiantes de sexto grado de primaria, procedentes de diversos municipios de la entidad, acompañados de dos docentes, viajaron a la Ciudad de México el pasado domingo 22 de julio. Durante su estancia en la capital del país, las y los estudiantes de primaria participaron en diversas actividades, como visitas a la zona arqueológica de Teotihuacán, al Parque Temático Reino Animal, al Museo Nacional de Antropología y al Parque de Diversiones Six Flags. El viaje a México fue muy emocionante para mí. Estoy muy contenta de haber ido y regresado aquí bien. Nos llevaron a distintos lugares culturales y aprendimos mucho de la cultura en general de México. Pues esto nos impusa a mejorar nuestra autoestima y seguir esforzándonos para conseguir más logros, premios y así. Ayudar a México, al final ellos nos ayudan y dentro de unos años nosotros vamos a hacer México y vamos a estudiarlo.